Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior competimos al golf contra el señor Pemberton y le conseguimos vencer, la verdad que estuvo bastante guay. Hicimos también tareas como ejecutivo, fíjate, ya nos queda poco para terminar el trabajo de ejecutivo y no sé qué pasará tras terminar todo el trabajo en la empresa de récord. ¿Podremos acceder ya a los planes malvados del señor Pemberton? No lo sé. Vamos a ir a trabajar porque quiero comprobar qué pasa si acabamos ya por fin con el trabajo de ejecutivo. Hoy seguramente ya terminamos esa barra de experiencia, así que vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a trabajar un poquito y a ver qué pasa. Como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie, y cuanto más apoyo le deis, más rápido estará subido el siguiente vídeo de esta serie al canal. Así que si le dais mucho apoyo, pues así iremos viendo mucha más aventura de pie grande. Ojo. Vale, está la gente aquí trabajando. Vamos a ver qué tengo ahí en mi ordenador. A ver qué tengo que hacer. ¡Pum! ¿Tengo que jugar al golf? Son las 11. Igual llego a jugar al golf. ¿Qué le tengo que vencer otra vez, tío? ¿Qué quiere? ¿La revancha igual? A ver si me da tiempo, porque queda muy poco tiempo. Yo creo que no llego, ¿eh? Creo que no voy a llegar. Pero qué raro. ¿Dos horas seguidas para jugar al golf? ¡Hola! ¡Hola, chequio! ¿Cómo estás? Se suponía que ibas a ir a jugar al golf con el señor Pérmetro a las 10, pero no viniste. No me ha dado tiempo, tío, si acabo de verlo. Así que nada, hemos perdido la oportunidad de la revancha. Bueno, se ha librado él, porque le dimos una buena, ¿eh? La verdad que es un poco malo jugando al golf. Pero bueno, vamos a ver qué era lo siguiente. ¿Quién se ha dejado esto abierto? Bueno, pues ya, me llevo la comida. Que luego tendremos que comer, tío. De hecho, estoy hambriento. Estaría bien que comiese un poquito, ¿no? Voy a comer aquí en la empresa. A ver si nadie me ve comer, tío. Que nadie me mire. Que yo como un poquito extraño. Madre mía, me estoy ensuciando demasiado, ¿eh? Estoy en el trabajo. Toma, a tope de energía. Perfecto. Vámonos. Así ya podemos trabajar con un montón de energía. A ver. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Vale, ya hasta las 3 no puedo hacer nada. Y tengo reunión a las 3 y reunión a las 4. Bueno, por lo menos he seguido. Y podría hacerlo bien. Aunque me quedan 2 horas y media. Son 2 minutos. Recordad que cada hora es 1 minuto en el juego. Debería esperarme. Mira, aquí venden plátanos, limonada y patatas. Bueno, voy a esperarme, chicos. Y así, pues, acudimos a la reunión. Otra vez este tío. Bueno, al final nos haremos amigos, ¿no? Vale, vamos a esperar, chicos. A que podamos acceder a la reunión. Hoy sí o sí vamos a terminar la barrita de experiencia de ejecutivo, tío. Quiero completarla para ver qué pasa en el record. Hemos trabajado muy duro, ¿eh? La verdad que estoy contento por eso, tío. Así que venga, esperemos y vayamos a la reunión. Listo, ya va a llegar la hora. Así que vamos a la reunión. A ver si llego... El primero ya no llego, ¿eh? Voy a llegar un poco tarde. ¡Vamos! A la planta. ¿Dónde era la reunión? La 5, ¿no? Hoy creo que llegamos un poco tarde. Ah, ¿no? Mira, entro el primero. Me siento aquí. Me gusta este sitio. ¿Eh? ¿No me deja? No, ahí no. ¡Me he dormido! ¡Bueno! Es que es verdad, tío. Yo puedo dormirme en la reunión y aún así me cuenta, ¿eh? Aún así me cuenta, tío. Mira cómo pasa el tiempo de rápido abajo en el reloj. Pero ¿cuánto ha durado esta reunión? Si ahora tenemos otra, ¿no? A las 4 había otra reunión. ¿Volverán a entrar? A ver. Ah, bueno. Es que creo que ha durado dos horas, ¿no? Claro, porque son las 5 en el reloj. Por eso ha sido tan larga la reunión. Amigo. Amigo. Pues nada, se acabó el trabajo en R Corp. Por hoy tendremos que dormir. Y hay una cosa que vamos a hacer dentro de poco, porque además lo leí en los comentarios y es verdad. ¿Os acordáis que cuando nos hicimos la tarjeta de crédito había un hombre misterioso que quería mil monedas? ¿Para hacer algo con espaguetis o algo así? Cuando acabemos el trabajo en R Corp, seguramente le demos mil monedas de oro a ese hombre para ver qué va a hacer. Lo mismo abre un restaurante de pasta. No lo sé, tío. De espaguetis, macarrones. No sé lo que hará, pero mira. Era este hombre de aquí. Este no. O sí, no lo sé. A ver. ¿Dónde estaba? Este hombre... ¡Oye, señora! ¿No estaba por aquí ese hombre? ¿Dónde fue? No sé dónde le vi, tío. A lo mejor no le vi aquí, porque aquí no hay gente. ¿O estaba aquí sentado? No lo tengo muy claro, pero es verdad que en algún lado le vimos. Si alguien recuerda dónde estaba el hombre misterioso de los espaguetis, que lo ponga en los comentarios, porque dentro de poco, en algún vídeo, le daremos esas mil monedas para ver qué pasa. Ahora vamos a dormir, porque tenemos que pasar de día en el juego, para poder terminar el trabajo de ejecutivo. Pero no está mal, ¿eh? Después de haber trabajado durante cuatro o cinco vídeos muy duro en R Corp, hoy vamos a acabar por fin el trabajo, tío. Aunque no sé qué desbloquearemos. Vamos a dormir. Y ya está. ¿Tengo algo en mi nevera? Voy a aprovechar para mirarlo. Creo que sí, dejé cositas, ¿no? Mira, he dejado comida. Voy a dejar una piña también. Toma. Por si algún día me quedo sin comida, saber que aquí tengo cositas. Y vámonos a terminar el trabajito. Venga. A ver si con suerte tengo que firmar algún papeleo. Tampoco me... No me importaría si tengo que jugar al golf. La revancha contra el señor Pemberton también estaría bastante bien. Pero bueno, al final la reunión y firmar papeleo es lo más fácil, ¿no? De ese trabajo. Así que a ver si tenemos suerte. Yo me gustaría firmar papeleo. Ponemos nuestra firma. Que siempre mola. Y ya está. Ponme asiento. A ver qué tengo. Reunión a las nueve. ¿Tan temprano? ¿Qué estás hablando? Ya tengo reunión. Pues venga. En esta vamos a prestar atención. A ver qué dicen, ¿vale? Vamos a la planta cinco. A ver qué se dice la reunión, tío. Porque algunas veces dicen muchas tonterías. Vale, viene el primero. ¿Deberían darme puntos extra por llegar al primero? No me puedo sentar en el centro, tío. Una vez me senté, ¿verdad? Ahora no me deja, no sé por qué. Pues me siento aquí. Venga. A ver de qué se habla aquí. Vale, empecemos. Hablemos sobre el cumpleaños de Bobby. ¿Podemos hablar de por qué hay pelo por todas partes un momento? Pelo por todas partes. No estoy seguro, Reggie. ¿Alguna idea? ¿Estás diciendo lo que todos pensamos? ¿Necesitamos la aprobación de Old Bobby para seguir con esto? Ya está. Pero si no han dicho nada, tío. Pero si no han dicho nada. Bueno, pues mira. Monedas gratis. Y solo nos quedaría hoy, en esta empresita, firmar papeleo, ¿era? Pero creo que me tenía que esperar todo el día, ¿verdad? A ver. ¿A qué hora tenía esto? Firmar papeleo a las 4. Quedan 6 horas. No sé si traerles a esto. A ver qué me piden. Porque esto también nos da dinerito, ¿eh? ¿Qué quieres tú? Cafetería y un café. Venga, vale. Se lo vamos a traer. ¿Y tú qué quieres? Cafetería también y un té. Vale. Venga, vamos a traer estas dos cositas. Sacamos alguna moneda. Así también hacemos tiempo. Hasta que podamos firmar papeleo. Y no está mal, ¿eh? Lo que pasa que lo que más monedas me da, por supuesto, es trabajar como ejecutivo, ¿no? Al final son 120 monedas por cada cosita que hagamos y se nota. La cafetería estaba por aquí, ¿verdad? Ya casi me he aprendido la ciudad. Aunque no al 100%. Hoy ya tengo que estar un poquito más por aquí. Pero da gusto cuando ya te sabes más o menos todo. Vale, a ver. Queremos un café normal y un té. Pues mira, quiero un café normal. Y un té. Me quedo sin monedas, tío. Gracias. Lo prepararé ahora. Aquí tienes. Muy bien. Están calentitas, ¿eh? Cuidado con quemarnos. Vámonos. Que tengo tiempo. Pero bueno, me suelen dar bastante tiempo para entregar café. Así que no es un problema. Y ahora la planta 4. Lo malo de este trabajo es que invertimos monedas al final. Porque nos hemos gastado 40. Así que el beneficio no es tan alto. Pero bueno, todo suma, ¿eh? Oh, excelente. Puedo oler que tienes un té para mí. Pues no es para ti. ¿Te imaginas? Gracias. De nada, hombre. 80 monedas. Tío, deberían darte más monedas por tener la barra de experiencia del trabajo a tope. Como un plus. Estaría guay. Otras 80 y son las 12. Así que todavía me queda bastante, ¿no? Vale, es a las 4. Todavía queda tiempo. La verdad. Queda un poquito. Terminaré la barra con ese último trabajo. Es que a lo mejor me quedan dos trabajos, ¿eh? Yo creo que de una no lo subo. Me va a tocar pasar de día otra vez, tío. Para poder hacer un trabajo más. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Puedo mirar la hora en algún lado? Claro, a lo mejor cuando me compre algún reloj o algo de eso. Sí que podré mirar la hora, ¿no? Voy a pasarme por la tienda de ropa para ver si puedo comprarme algún tipo de ropa que no tenga. Molaría ir cambiando de look de vez en cuando porque ahora mismo no es que tenga demasiada ropa. Y así hago tiempo. Que me quedan 4 horas. Aunque recordad que 4 horas son 4 minutos. Así que no puedo perder tampoco demasiado tiempo, si no. Pero bueno, para pasarme por la tienda creo que sí podré. A ver. Buenas tardes. Vamos dentro. Tenemos todos los últimos estilos. Esto ya lo compré. Mira el relojito. ¡Buah! El atuendo del señor Pemberton, tío. 25.000 monedas. ¿Cómo me hago con esto? ¡Qué pasada, tío! Menudo reloj. Esto es increíble, ¿eh? Y esta ropita no es la de ejecutivo, ¿no? Yo es que me compré directamente la de ejecutivo. Disfraz de aficionista junior. Vale, no tengo monedas encima. Las tengo en el banco. Solo estoy echando un vistazo. ¿Aquí qué hay? No puedo entrar. ¡Guau, tío! Quiero ese reloj, ¿eh? Pero nos va a tocar conseguir monedas para poder comprar. Algún día lo compraremos. No tengáis ningún tipo de duda. Pero bueno. Nada, voy a esperarme porque me quedarán un par de minutos. Hacemos el trabajo y a ver si con suerte. Subimos la experiencia que nos falta. Si no, pues bueno. Pasamos de día. Terminamos el trabajo de ejecutivo. Y así vemos qué pasa con los planes malvados del señor Pemberton. Igual me ascienden en la empresa un poco más. Y a lo mejor hay algún trabajo extra, ¿eh? Vale, es solo la una. Así que nada, chicos. Vamos a esperar un poquito. Para vosotros va a ser muy rápido. Y a las cuatro firmamos papeleo. Ya son casi las cuatro. Así que nada, tiene que entrar alguien para que le firme algún papel. Vamos a ver, ¿eh? A ver quién entra. A ver qué me piden. Y a ver si aprobamos o no. A ver, suelo aprobar siempre que me piden aumentos de sueldo. O cositas para los trabajadores. Porque somos buena gente. Pero bueno, a ver qué me piden. Mira. Hola, Chequio. Me preguntaba si podrías firmar esto para mí. A ver. Solicitud de aprobación. Cóctel de frutas para Old Bobby. Aumento de salario para Reg. Presupuesto para el cumpleaños de Jimoty. ¿Quieren todo eso? Venga, aprobar. Si es que somos muy buen jefe, tío. Toma. Y ahora, por supuesto, Pie Grande pone su gran firma. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Oh! Estoy un poco confundido con tu decisión. No sé si es un sí o un no. Me voy a ir ahora. Venga, hasta luego. No me lo puedo creer, tío. Sabía que iba a pasar eso. Tengo que hacer un último trabajo. Así que nada, tenemos que dormir. Y hacer el último trabajo como ejecutivo de momento. Porque aquí, imagino que podremos seguir trabajando cuando queramos. Para conseguir monedas y demás, ¿verdad? Al final, bueno, algunas sacamos. Aunque, por ejemplo, con las naranjas del supermercado y demás, se saca mucho más, tío. Pero bueno, vamos a dormir, pasamos de día, terminamos el trabajito. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque en teoría, en el manual del empleado ya no hay más trabajos, ¿eh? Estamos en el último. Somos un ejecutivo. Así que, bueno, a dormir. Y lo siguiente ejecutivo, no sé qué sería. Ser el jefe de la empresa, ¿no? Casi 4.000 monedas. ¿Cómo se nota? Que hemos trabajado muy duro en los últimos capítulos. Pero fijaros, el reloj, 15.000 monedas. El aspecto, el traje del señor Pemberton, 25.000. Vimos en el capítulo anterior que necesitamos 15.000 monedas para tener la casa en la montaña de nieve. Al final es que necesitamos muchísimas monedas. Me estoy muriendo de hambre, tío. Estoy un poquito hambriento. Voy a ir a comer. Aunque primero quiero ver... Me rugen las tripas, ¿eh? A lo mejor debería comerlo primero. No vaya a ser que me desmaye. Vamos a comer. Vamos a comer... Mira la sandía, que está bien rica. Toma. El muslito de pollo. Ahí está. Otro muslito de pollo. Y los huevos. Toma. A la tope de energía. Muy bien. A ver qué plan tenemos hoy. Solo nos falta el último trabajo. A ver, veamos. Tenemos golf. Ojo, podemos terminar con la revancha contra el señor Pemberton. Sería épico, ¿eh? Es a las 10. Pues sí, vamos a jugar contra él, tío. ¿Por qué no? Vale, son las 9. Así que voy a ir a la planta 6 para ver si de casualidad... Aunque sea un poco temprano, me dejan jugar al golf. Si no, pues esperamos. Pero se viene revancha épica contra el señor Pemberton. Hay que ganarle otra vez, ¿eh? Hola, chiquio. ¿Cómo estás? Tu cita con el señor Pemberton no es hasta las 10. Por favor, vuelve más tarde. Vale, no tienen reloj por aquí, tío. Mira el señor Pemberton ahí trabajando. Seguramente los planes malvados estén en esa caja fuerte, tío. En esa cajita fuerte. Pero ¿cuál es el código? Tendremos que averiguar el código de alguna forma, ¿no? Vale, ya se puede, chicos. Vamos a competir contra el señor Pemberton. Ya vimos que son 3 hoyos, así que... Hay que vencer. Vamos allá, a ver qué tal se me da. Aquí con bastante potencia. Igual... Voy a intentar una locura. A ver a dónde la dejo. ¡Se me ha desviado por el viento! No te creo. No te creo, tío. Por jugármela. Bueno, menos mal que el señor Pemberton... No es que juegue demasiado bien, la verdad. Mira. ¡Puah! Casi la mete. Vale, creo que aquí no le vamos a poder recortar mucho, ¿eh? Pero bueno. Vamos a intentar... A ver ahí. ¡Ah, tío! ¡Qué mal! Vamos a tener que remontar esto. A no ser que la metamos desde aquí. Sería maravilloso, pero va a ser difícil. ¿Vale? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Voy a tener que remontar hoy. ¡Puah! ¡Qué mal! Me va ganando, creo, ¿eh? ¡Míralo! Yo tengo 4 puntos y el 3. Ya sabéis que en el golf el que tiene menos puntos va ganando. Así que nos saca un punto, tío. Venga, pues aquí tengo que intentar hacerlo mejor. Es que me la he jugado mucho en el primer lanzamiento. Y se me ha ido bastante mal, tío. Bastante mal se me ha ido. Vamos a probar aquí. Quiero dejarlo cerquita del hoyo. ¡Puah! A ver quién le toca. Me toca a mí. Estoy un poquito más lejos. A ver, ahí. ¡Qué bonito! ¡Dios! A ver si falla. Perfecto. Con esto le empatamos la partida. Vale, bien, chicos. Bien. Empatamos la partida. Y nos queda el último hoyo. Vamos 6-6. Así que nos la jugamos al último hoyo. Esto no podía estar más interesante, ¿eh? A ver, este hoyo es muy... Sí, está muy lejos. Ahí está. Buen disparo. En el siguiente me acerco lo máximo posible. Y lo hacemos. A ver el qué hace. ¡Pues no! ¿Qué hace? ¡Se ha metido al arbusto! ¡Madre mía, tío! Ni se nos ve. ¡Puah! Ya lleva dos. Su tercer golpe. Es muy malo, ¿eh? Es muy malo el señor Pemberton. Desde aquí vamos a intentar... No me quiero pasar. ¡No! ¡Muy poca potencia! ¡No! Vale, bien. Ha fallado. Perfecto. Y ahora le doy mucha. Bueno, igualmente. Si lo meto en este tiro, gano. No. ¡Vamos! Ya hemos ganado, ¿no? Vamos a verlo. Victoria. Por un punto, tío. Hemos remontado. Buah, ha sido un poquito... Un poquito trágico, ¿eh? Hemos jugado... Uf, al límite, tío. Vale, bien. Victoria. Ahí está. Otra victoria para nosotros. Seguro que hiciste trampa o algo así. ¿Qué dices tú? Qué mal perder tiene, tío. 120 monedas. Y hemos terminado el trabajo. Más de 4.000 monedas. Vamos directos a la primera planta. Y a ver qué pasa ahora, tío. Ascenderemos una... ¡Eh! Parece que el ascensor estuvo funcionando mal. No me lo creo. Tienes que llamar a alguien que pueda ayudar. No, tío. Me he quedado atrapado. Hola. ¿Tienes una emergencia? Sí. Lo arreglaremos en un momento. No vayas a ningún lado. ¿Dónde voy a ir si estoy atrapado? ¿Dónde voy a ir? Voy a poner la linterna. Que para algo la tengo. Vale, ya está. Ya me la puedo quitar. Ahora el ascensor debería estar funcionando con normalidad. Perdón por las molestias. Algunos animales estuvieron mordiendo los cables, pero los ahuyentamos. Vale. Es la segunda vez que nos quedamos atrapados en el ascensor de Recorp. Deberían arreglar este ascensor un poquito, ¿no? Ya hemos llegado. A ver qué ocurre. Escuché cosas muy buenas sobre ti. Señor Pemberton, se ha dado cuenta de que trabajas duro. Y tenemos una sorpresa especial para ti. Te has ganado nuestra confianza. Así que aquí tienes tu propia tarjeta ejecutiva. ¿Cómo? La tarjeta ejecutiva. Abrirá casi todas las puertas del edificio. Incluso la oficina del señor Pemberton. Por favor, úsala con responsabilidad. Y sigue trabajando duro. Ya podemos... Ojo, no. Me voy de aquí. Podemos abrir casi todas las puertas. Esa de ahí... Bueno, esto no pertenece a Recorp, ¿no? O sí pertenece a Recorp eso. ¿Puedo abrir esta puerta? Ah, no, que es para esconderme. Ah, vale. Tío, igual puedo entrar al garaje y pillar algún cochecito. Eh, aquí está el mapache. ¡Buen trabajo, Pie Grande! Ahora que tienes la tarjeta ejecutiva, podemos colarnos y conseguir los planes secretos. Pero ahora es demasiado pronto. Vuelve por la noche y nos colaremos. ¡Dios! Ya podremos empezar la misión final, ¿no? De esta parte del juego. Podremos intentar robar los planes malvados. Qué guay eso, tío. Voy a ver si puedo entrar en la oficina del señor Pemberton. Aunque esté él dentro. ¿No puedo entrar? Claro, porque a lo mejor tengo que entrar de noche, ¿no? No puedo entrar ahora porque está él. Pero de noche podremos entrar a su despachito. Y también llegar hasta su caja fuerte. Me gusta, tío. Así que lo que se viene en el siguiente capítulo va a estar muy guay. Pero bueno, chicos. Ahora sí, después de haber conseguido la tarjeta que nos abrirá todas las puertas en esta gran empresa. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar a Sneaky Sasquatch. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo!